Amigos de la prensa, El Heraldo y GoTV nos encontramos en un sector de la capital, aquí en el sector de la esperanza. Miramos que hay mucho ambiente electoral ya, los partidos se están celebrando ya, algunos simpatizantes de algunos partidos están celebrando y la gente se está desvirtiendo. ¿Cómo están viviendo este proceso electoral, amigos? No, pues este proceso lo estamos viviendo con mucha alegría y mucho terror. ¿Se sienten triunfantes ya? Claro que sí, vamos a ganar, chicos. Bien, ese es el pensamiento de los amigos, de los mejores del mundo. Estamos alegres de vivir en el sector de la capital, celebrando, esta es la historia que se vive. ¡Salud! ¡Salud! Vamos a ver qué está pasando en la parte del Partido Nacional. Aquí el Heraldo Nacionaliza también celebrando, ya esperando los resultados electorales. Todo el mundo está bien, esperando los resultados electorales. ¡Esta uno en este momento está cayendo la noticia de mi celular! Así que Papi duró otro año más, Partido Nacional duró otro año más. Así que Papi va subiendo, va subiendo arriba. Está cayendo la noticia de mi celular. Así que Papi lo guarda. ¡Arriba! Y aquí lo hacía la noticia de mi celular. Ahora está celebrando en este sector de la capital. Miramos que hay de los partidos Libertad de Refundación y del Partido Nacional. ¿Cómo se sienten los nacionalistas en este momento?